Le estoy contando a la psicóloga de esta, de mi papá, y me pregunta muy seria Dice, ¿por eso le tienes miedo a la oscuridad? Dije, yo en ningún momento te he dicho que le tengo miedo a la oscuridad Dijo, bueno, es que vi un video suyo donde dice que le tiene miedo a la oscuridad Y muchos creen que es mentira, que es chiste, pero no, me da un chingo de miedo a la oscuridad No sé por qué, bueno, sí sé Pues está culera la oscuridad, o sea, yo para dormir necesito una tele o una lamparita Tantita luz, no mucha, luego hace sombras muy culeras Luego me dice la psicóloga, ¿a qué le tienes miedo a la oscuridad? Dije, no, no sé, dijo, sí sabes, no sé, dos, tres sesiones más, le dije ya, a lo que le tenía miedo Ella se quedó callada mucho tiempo y luego me dijo, tienes que contárselo a más gente ¿A quién se lo has dicho? Le dije, contándolo a usted, dijo, ajá, nada más a usted Y pobre de usted si se filtra esta información porque Me dijo, tienes que hablarlo con más gente, háblalo con tu familia, con tus amigos Entre más lo hables, menos grande es el problema Al ocultárselo a los demás, al encerrarte tú solo, estás haciendo este problema más grande Y parte de esta terapia es que en el show le estoy contando a la gente a qué le tengo miedo Se los voy a contar, le tengo miedo a la llorona Qué bueno que se rieron, ojetes, qué bueno Que estoy abriendo mi corazón y se la curan, qué bueno Ya no me da tanta vergüenza decirlo Yo sé lo que van a decir, Franco, le tienes miedo a la llorona, pero no existe Cómo sabes, puto, cómo sabes que no existe Nadie tiene pruebas de que no exista Esa madre, esa leyenda es desde la conquista de México Sabes lo añeja que da huevo que existe, no mames No es que me dé miedo que me robe, ya no soy un niño Y también al chile me la pela ahorita Si me quiere llevar la llorona, nada más me hago así aguadito A ver, carga mi hija de tu pinche madre Yo sé que no me va a robar Pero me da miedo la idea de verla El verla, el imaginármela me hace que me despierte más la ansiedad Y sobre todo cuando voy a dormir Cuando me da gacho el pánico, ahí es cuando no puedo dormir La última vez que me pasó fue en la ciudad de Quito, Ecuador Fue el último ataque fuerte que tuve Y me acuerdo que acababa de hablar en terapia de cómo tranquilizarme La psicóloga me dio un consejo, se los paso a quienes padezcan de ansiedad A ver si les sirve Dice que puedes, para tranquilizarte cuando te está en un ataque de ansiedad Que hagas operaciones matemáticas mentalmente Que eso te distrae y te tranquiliza Le dije, ay qué pedo licenciada, yo soy bien malo para las matemáticas O sea, al chile Un cinco por dos, sí me rifo Entonces yo no quiero hacer operaciones Y me dice la licenciada No, no, nada complicado Si te está en un ataque de ansiedad Intenta multiplicar, no sé Doscientos treinta y cuatro Por veinte Y yo, no Teníamos cuatro horas para dormir Nos teníamos que ir al aeropuerto Y estoy acostado y de repente mi cerebro Franco Yo, no ¿Hoy? ¿Qué se escuchó? Yo, nada, duérmete Franco Mande Aquí está atrás Yo, ¿quién? Ya sabes quién, no más Yo, nada, no es cierto, no está Aquí está atrás, güey Si sientes como cosquillas en la nuca Es ella, hija de su pinche madre Pero, ¿sabes qué me da más miedo? Me da miedo voltear a ojos cerrados Y que esta hija de puta se está esperando a que los abra Y en cuanto los abra Caballo homosexual de la montaña El año pasado Me dio vergo Cállese el hocico Me dio Perdón, güey, perdón Sorry, sorry Le traigo un automático Me empecé a reír Y sentí Como si Me quitaran un peso De encima del cuerpo Sentí como mi mente Como si estuviera todo oscuro Y luego se fue disipando una nube No sé Sentí tranquilidad Y en un alarde De gallardía y valentía Abrí los ojos y volteé Y obviamente no había nada Yo me tranquilicé Yo, no existes culera Ya, por fin Me estoy tratando de quedar dormido Se los juro por mis hijos Mis hermanos Apenas me estoy quedando dormido Y me mueve en la cama Así como me ves No tienes idea Lo ágil y rápido Que brinqué de la cama Prendiendo focos Yo, ¿quién putas movió la cama? Y no era quien la movió La cama se seguía moviendo Y también la mesita Y los cajones Y un foco Y me acuerdo haberme tranquilizado Diciendo Ah, es un temblor No es la llorona Es un temblor Pero en eso Mi cerebro se despierta Y dice Pendejo, eso es peor Para quien se lo preguntaba Sí Salí vivo del temblor Y solo vengo a recordarte Que si no estás suscrito al canal Lo hagas Y si ya lo estás Activa la campanita Me despido Tablita de planchar Cuídate Soy Copa C Animal Sé de cositas Tú te lo buscaste cabrón Ya ha valiós